Hoy 6 de diciembre, un día histórico para Venezuela, acabamos de ejercer nuestro derecho constitucional que es el voto, pero además de derecho es un deber, es un deber político, es un deber electoral, es un deber patrio, es un deber ciudadano, es un deber moral, es un deber cívico, es decir, el llamado a toda la población es para que vote y acuda masivamente a sus centros de votación, valga la redundancia, con una sola finalidad, con la finalidad de fortalecer la democracia y entender que la única herramienta constitucional que tenemos los venezolanos consiste en ejercer nuestro sagrado derecho al voto, así que la invitación es a votar, no se amilanen porque hay alguna cola, porque precisamente la única cola que debemos hacer es la de ejercer el sagrado derecho ciudadano. Hasta la próxima.